La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Tu bendición Y abundante pan Bueno, estamos conociendo un poco de esta historia De la historia Mariana Y como no con el padre Rubén Para que nos vayan contando Y perdón, ¿cómo era el nombre del padre? Padre Marcelo Padre Marcelo Perdón, padre Marcelo Para que nos vayan contando un poquito ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto de la historia Mariana? A ver, la historia ¿Cómo nace esto? Yo creo que hay que remontarse primero A contar un poquito Este cariño tan especial Que los cristianos tenemos a la Virgen Es esa dimensión materna Que es infaltable Todo lo óptimo Es que tengamos un papá y una mamá Y ahí nuestra humanidad va creciendo Y así también en la dimensión espiritual más profunda Nosotros reconocemos que tenemos un padre común Nuestro padre Dios Y al mismo tiempo esa necesidad Por supuesto De referenciarnos también A esa dimensión materna Por eso la Virgen Los cristianos la consideramos nuestra madre Así nos la regaló Jesús Es el gran regalo de Jesús Al pie de la cruz María Santísima Y desde ahí hasta esta parte Los cristianos siempre, siempre, siempre Hemos tenido un cariño enorme a la Virgen Y ese cariño se ha ido demostrando A través de las distintas culturas En las que se ha ido derraigando La religión cristiana Por medio de las manifestaciones distintas Que ha tenido la Virgen María Tomando cosas propias de cada cultura Entonces ahí es donde empezamos a conocer Las distintas advocaciones Es la misma Virgen María Pero vestida Y tomada de una manera distinta Y mirada desde una mirada distinta Apoyando algo propio de su maternidad Resaltando algo propio de su maternidad Entonces ahí podemos ver Desde la Virgen del Pilar En adelante Todas las manifestaciones de la Virgen María Las distintas devociones Nosotros siempre la vemos Los chicos en la catequesis dicen así Está vestida distinto Pero es la misma mamá Correcto Ahora, ¿por qué Mariana? ¿Tiene que ver con María? ¿Tiene que ver con qué? Bueno, nuestra peregrinación Efectivamente La Virgen Santísima del Carmen ¿No es cierto? Es la copatrona de la diócesis ¿No? Y siempre San Ramón Ha tenido un lugar muy especial ¿No? El agosto en Orán Es impresionante Por todo lo que evoca ¿No? Y la copatrona Ahí está Fíjense La necesidad de esa presencia Matar a una Mariana Algunas veces quedaba como relegada ¿No? A veces como suele pasar en casa Por ahí el varón que sale a trabajar Bueno, en estos tiempos salen los dos ¿No? Pero Y por ahí la mamá Queda más en casa ¿No es cierto? No hay aplauso para ella Si hay aplauso para el asador Por ejemplo ¿No es cierto? Y no hay aplauso para la mamá Que cocina, lava, limpia Hace un montón de cosas ¿No? Y lo mismo Nos parecía que la Virgencita del Carmen Estaba así como Por ahí un poco relegada La devoción ¿No? El 16 de julio Pasaba muchas veces Sin pena ni gloria En Orán Y en toda la diócesis ¿No? Entonces por eso La necesidad por supuesto De crear algo ¿No es cierto? Dios es sano En donde la tuviera ella Como una protagonista especial ¿No? Y por eso Desde ahí El padre Fernando Páez Junto a esa gran comisión Que fue la pastoral juvenil Allá en el 2000 ¿No es cierto? Se ingeniaron esto ¿No? De caminar desde Desde Pichanal hasta Hasta Orán ¿No es cierto? Con el solo objetivo De redimensionar Esta fiesta mariana Y en María Lo que pasa es que en María Nosotros descubrimos siempre Cualquiera sea No sea un abuelito Sea una familia El joven El niño Siempre descubren María Algo especial Y por eso nos parecía Que asociar A esta joven mujer ¿No es cierto? María A los jóvenes Era una pegada linda Y efectivamente Ya son 16 años Que se viene realizando esto Y nos parece que sigue Teniendo una intensidad Maravillosa ¿No? Bueno Para que la gente Más o menos entienda Estamos en Pichanal Sí ¿Y cómo es la historia De la Virgen de Pichanal? ¿Cómo nace? Todo pueblo tiene su anécdota Con la Virgen Salta la tiene Con el Señor La Virgen del Milagro Diferentes lugares ¿Cuál es la historia Que tiene Pichanal Con su Virgen? Bueno En realidad Pichanal Digamos Ha recibido La bendición La bendición De muchas Advocaciones Marianas Acá prácticamente Están Resumidas Casi Todas las Advocaciones Que normalmente Vemos en los otros pueblos Acá en Pichanal Está Está bajo la protección De San Jorge Que Pichanal Pero al mismo tiempo Por todas las otras Advocaciones Marianas Se ha sumado A la advocación De Nuestra Señora Del Carmen Siendo una de las Protagonistas principales Porque acá Arrancó la peregrinación ¿No? Y desde siempre Arrancamos Desde Pichanal Hasta ahora Hasta que después Distintas situaciones Han hecho que vayamos Corriéndonos un poco más Al punto que los años pasados Estuvimos en los márgenes Del Colorado ¿No padre? Claro Y después Ahora ya este año En Grigoyen ¿No? Propiamente Es una advocación Que como decía el padre Rubén Nos acompaña como jóvenes ¿No? Y en realidad Digamos Es la Virgen Del Carmen Que está en la catedral La que viene A acompañarnos A invitarnos A caminar hacia Cristo Para encontrarnos Al final de la peregrinación En la Eucaristía Con Jesús ¿No? Eso hace también Que a pesar de que La peregrinación Comience aquí en Pichanal Sea Digamos Como Pichanal Se convierte Como en el corazón De la diócesis Ese día a la mañana ¿No? Porque se reúne Toda la diócesis Se convoca aquí en Pichanal ¿No? Y desde aquí partimos Y caminamos juntos De la mano de María ¿No? Estamos hablando Cuando decimos diócesis Estamos hablando Desde Salvador Maza Santa Victoria Aguaray Este Tartagal Mosconi Toda la zona del 81 De Morillo Dragone Igman ¿No es cierto? Embarcación Por supuesto Y acá la ruta 5 También Desde Rivadavia Bueno Toda la diócesis O sea Es una congregación De muchísima gente De venidos De todos lados ¿No? Por eso como dice el Padre Marcelo Pichanal se había convertido Así como en el corazón De la diócesis Y desde aquí partíamos Hasta Este La ciudad de Orán Que era un poco Ahí el lugar Digamos Donde la Virgen Nos conducen Nos conducen Lo cierto Hasta Jesús ¿No? Bueno Que importante esto ¿No? A ver Nos tocó la otra vez Charlar con la gente De embarcación Y su historia ¿Cuándo fue la primera vez Que se creó esta idea De peregrinar Y por qué surgió Esa historia Bueno En el año 2000 El Padre Obispo Monseñor Jorge Lugones Crea la comisión La primera comisión De pastoral juvenil Digamos Integrada propiamente Por jóvenes ¿No? Se hace un encuentro De coordinadores De las distintas parroquias Van como unos 80 coordinadores De todas las parroquias De la diócesis De los grupos juveniles Se reúnen ahí Con el Obispo Y entre las cosas Que debatendríamos Son los principios De la pastoral juvenil ¿Cómo tendría Que tendría que tener El corazón De todos los grupos juveniles Como 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 Fundamento Como lugar Donde apoyarse Donde poner pie seguro ¿No? Y la Y una de las cosas Era El patronazgo de María ¿No? Y entonces Empezamos a A ver Todo el tema De la Virgen María Y esta advocación De la Virgen del Carmen Que era nuestra patrona Diosesana Y cómo se podía hacer Para hacer llegar El espíritu De la Virgen María A todos los jóvenes ¿No? No solamente A los grupos juveniles Sino también A los demás Entonces se pensó En una peregrinación La idea inicial La verdad Era Cuando salió la idea En ese encuentro Fue ir hasta Desde Tartagal Hasta la Virgen de la Peña Que es una peregrinación Que se hace Varias veces en el año Pero La idea era Hacer una vez en el año Con la Virgen del Carmen Y Debatiendo las ideas Ahí entre los jóvenes Y los sacerdotes Que estaban presentes Fue cambiando Para salir de Pichanal Hasta Orán ¿No? Siguiendo esta Advocación Diosesana Por eso No es Una Virgen Que pertenezca A una iglesia Solamente Sino que Está en el corazón De todos los jóvenes Y ha ido prendiendo Así ¿No? Por eso es que Tiene una profundidad Muy grande Que nos Que nos superó Digamos Desde el primer momento La primera peregrinación Se pensaba Que iban a ser Como siempre Nuestros encuentros Nuestros encuentros Diosesanos Van los chicos De los grupos juveniles Y suelen ser 500 chicos 300 500 Hicimos mil cartillas Para probar Con mil distintivos Y vamos mil chicos Caminando Y fueron más de dos mil En la primera En la primera Y ahí Ahí pudimos trabajar Digamos Una temática O sea Todavía ¿No cierto? Nos pudimos organizar Más caseramente Digamos ¿No cierto? Y la verdad Que habían cosas Muy lindas Que podíamos trabajar Con el paso de los años Esto fue creciendo Y entonces Realmente se hizo difícil Un trabajo En el camino ¿No? Si ustedes No sé Conocen Los que Están viendo el programa Conocen lo que es La prevención en Luján Que la verdad Que no hay chance Digamos Porque es multitudinario Entonces La idea es simplemente Ver al pueblo caminando ¿No? Y un poco Fuimos tomando ¿No? De las distintas peregrinaciones Que hay en Argentina Y bueno Fuimos agregándole Algunas cosas Tratando de que no pierda Como este sentido De peregrinación Y entonces Animarla Desde los camiones Que algunas veces Nos acompañan Con un sonido grande ¿No es cierto? Para que podamos ir Transmitiendo un mensaje ¿No? Cosa que los que caminan Puedan recibir un mensaje Lindo también Bien ¿No? Sí No 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 Gracias.